Bueno, estos sonidos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que tenemos nuevo juego gratis en Steam y parece bastante chulo, la verdad Solamente durante 24 horas lo podremos descargar, pero lo tendremos para siempre en nuestro... vamos, creo que es para siempre, sí, si no me estoy equivocando Lo tendremos para siempre en nuestra cuenta y básicamente tendréis un link en la descripción de donde descargarlo Me imagino que tendréis que tener conectada vuestra cuenta de Steam para descargarlo y es un juego de golf, mini golf, podríamos decir, bastante divertido Darle una oportunidad porque tiene una pinta brutal, yo lo estoy cargando porque me parece que es un juego que divierte bastante O sea, es así como un golf, pues, extraño, ¿no? No sé, me recuerda un poco a escenarios algunos del Bioshock y demás Y yo qué sé, pues, con ítems y todo esto, vamos, un golf nada convencional, no penséis en un juego de golf como los que están habiendo ahora mismo Vamos, es un juego de golf totalmente diferente y demás Así que nada, poco más que deciros, os dejaré el link en la descripción y nada, nos vemos en el próximo Mega Ultra Vídeo Hasta la próxima